Fraternidad Cristiana una iglesia cristiana para la familia presenta reflexión espiritual en donde la biblia cobra sentido para el hombre de hoy en estos días estamos celebrando 35 años de fundación de fraternidad cristiana de Guatemala cuánto le dan gloria a Dios por ello gracias al Señor bendito sea su nombre hemos caminado juntos con muchos de ustedes desde el primer día y el Señor nos ha llevado lejos porque para llegar lejos hay que empezar dando el primer paso y el primer paso es importante porque luego viene el segundo y el tercero y al final de muchos años logramos avanzar muchos pasos en el proyecto que el Señor nos da cada proyecto grande que el Señor pone en nuestras vidas es un proyecto de vida una jovencita se le acercó a un hombre que tocó magistralmente el violín en un concierto y le dijo al final del concierto Señor yo daría mi vida por tocar como usted toca y él se le quedó viendo y le dijo exactamente eso es lo que yo hice ni mi vida para tocar como toco y si algo tenemos que hacer nosotros para haber realizados nuestros propósitos nuestros sueños es dedicar nuestra vida aquello que nosotros nos hemos propuesto a fue el 4 de febrero de 1976 cuando tuvimos un tremendo terremoto cuántos vivieron este terremoto cuántos quieren experimentar otra vez ninguno verdad los que lo vivimos quedamos satisfechos suficiente no queremos más uno basta 3 de la mañana con 33 segundos 3 de la mañana y 33 segundos de terremoto nos hicieron recordar cómo sólo Dios puede guardar nuestra vida de una cosa de estas tan terribles 25 mil muertos aproximadamente 100 mil personas terriblemente damnificadas mucha gente sin vivienda fue en noviembre del 75 que una señor dulce de garcía cubana había venido a guatemala porque su esposo aquí trabajaba y se integró a una célula que yo dirigía en ese entonces y en noviembre nos dice tuve una visión vi que venía un terremoto terrible para guatemala iba a ser en los primeros días del mes de febrero y la oímos varios la creímos yo fui uno de ellos ella creó tanto la visión que vendió todos sus muebles y se fue para miami de regreso los muebles de sala los había traído ella usados de miami y yo se los compré y todavía los estoy usando esto es hacer que rinda nuestra inversión bueno pues yo no me fui a miami tuve que quedarme aquí eso sí preparamos una maleta con ropa de nuestro único hijo el primogénito jorge y comida de bebé y en mataje con todos mis documentos personales y ahí estábamos el día 4 de febrero cuando suena esos ruidos estremecedores de un terremoto y tuvimos que salir al carro que teníamos en la calle pasar las primeras horas nos fuimos a ver cómo estaba la familia y ahí me fui a ver a la iglesia y de ahí organizamos brigadas de rescate que enviamos a distintos lugares y yo me fui al occidente a ver cómo estaban nuestras iglesias en santa maría cauque san jacinto chimaltenango y fue a encontrarme con que los pueblos estaban totalmente arrasados y gente que yo conocía porque había predicado allí muchas veces me decían pastor sólo yo quedé de mi familia y era increíble ver todas las casas de adobe tiradas en el suelo bueno por seis meses organizados en un comité de emergencia estuvimos trabajando duramente en la reconstrucción nacional salíame de mi casa a las seis de la mañana volví a las nueve de la noche y un día dando unas conferencias sobre la familia en puerto rico el señor me hizo pensar que estaba bien que ayudáramos en la reconstrucción de las casas de mucha gente pero que también había que trabajar en la construcción y reconstrucción de las familias cuántos saben que la casa es importante pero más importante es la familia que habitan esas casas a veces estamos en una casa lujosa pero la familia está despedazada a veces tenemos muchos lujos pero la familia no tiene paz si por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que la voluntad de Dios es no sólo darnos cosas sino darnos bienes espirituales la felicidad escribí en un twitter esta semana no consiste en las cosas materiales en las posesiones consiste en las buenas relaciones personales si nosotros estamos en paz con nuestra familia con nuestros amigos y con nuestros hermanos somos gente feliz pero si no estamos en paz con nadie aunque tengamos muchos bienes no somos felices y por eso es que cuando iniciamos la fraternidad cristiana de Guatemala el señor me hizo ver que había que usar un enfoque a la familia y por eso es que pusimos que el eslogan una iglesia cristiana para la familia la iglesia la iglesia ¿cuál es la iglesia? la iglesia es ese grupo de personas sacados del mundo para vivir en el reino de Dios la iglesia no es el edificio la iglesia son los cristianos ustedes la iglesia hoy nos reunimos en este edificio hace 35 años nos reuníamos en el hotel Guatemala Fiesta tres años después en el camino real después en el cine Reforma y luego en un edificio que se había construido para el club de Baile El Barco que es lo que llamamos hoy el Auditorio Menor de la Rusma pero la iglesia no es ni el hotel, ni el cine, ni el club ni el mega auditorio la iglesia somos usted y yo nosotros somos la iglesia no importa donde nos reunamos nosotros somos la iglesia ah mis hermanos amados he aprendido que es la persona la que hace al lugar no el lugar el que hace a la persona por eso cuando nosotros nos reunimos en algún lugar somos la iglesia viva de nuestro Señor Jesucristo y eso es tan importante entenderlo claro tenemos metido por enseñanzas milenarias ya casi de que vamos a la iglesia decimos y pensamos en el edificio pensamos en el templo pensamos en la catedral pero Jesucristo dijo donde dos o tres están congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos hay una iglesia local como es esta y hay una iglesia chica que se llama la familia donde está el esposo la esposa los hijos los abuelos las nueras los yernos allí también está el Señor en medio de nosotros cuando estamos congregados pero y si estamos segregados y si estamos peleando y si estamos separados ahí se complica la cosa una iglesia cristiana para la familia porque le pusimos cristiana porque la biblia dice allá en el libro de los hechos capítulo 11 versículo 25 dice después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez como se le llamó a los discípulos de Cristo cristianos la primera vez que apareció la palabra cristiano fue en Antioquía y porque les llamaron cristianos porque eran discípulos de Cristo que es un discípulo un discípulo es un seguidor un discípulo es un aprendiz y a quien estamos siguiendo y de quien estamos aprendiendo de Cristo más que decir yo soy discípulo de Jorge H. López debemos decir yo soy discípulo de Cristo hay personas que con frecuencia dicen son mis discípulos pero es un poquito arriesgado cuando nosotros somos el ejemplo porque el ejemplo humano está expuesto a fallar ¿sí o no? ¿a usted no ha fallado alguna vez? ah muchas veces ¿verdad? muchas veces y si la gente pone sus ojos en nosotros solo en nosotros se expone a que un día lo defraudemos a que un día lo desanimemos a que un día lo decepcionemos porque nosotros somos de barro pero si ponemos la mirada en Jesús el autor y consumador de la fe Jesús nunca nos va a fallar Jesús nunca nos va a decepcionar Jesús siempre va a ser el mejor ejemplo ahora por eso es importante entender que nosotros somos el cuerpo de Cristo y dice la Biblia que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria y por eso es que les hemos enseñado que a Cristo le conviene crecer y a mí menguar entre más desaparecemos nosotros y más dejamos que Cristo brille la gente ve a Cristo en nosotros y lo va a ver en nuestro carácter lo va a ver en nuestra conducta por eso le pusimos fraternidad cristiana de Guatemala porque queremos ser seguidores de Cristo ser discípulos de Cristo Jesús ah hermanos tenemos que ser muy cuidadosos al decir yo soy la gran cosa porque esa gran cosa después resulta ser poca cosa somos lo que somos por la gracia de Dios por la misericordia de Dios y es porque vamos caminando como el burro que entró en Jerusalén se acuerdan ustedes todos le salieron a saludar pero no saludaban al burro era al que iba encima del burro un día después cuando el burro entró por Jerusalén sin Cristo nadie lo salió a saludar ni a felicitar si a nosotros nos dan algún crédito algún mérito algún elogio no es por nosotros mismos solamente es porque es Cristo el que está en nosotros y eso es lo que nos hace diferentes por eso es que somos cristianos porque queremos ser como Cristo pero es importante si queremos ser como Cristo que andemos como Jesús que imitemos a Jesús que seamos como Él es en 2 Timoteo 3 1 dice ahora bien ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles la gente estará llena de egoísmo y avaricia serán jactanciosos arrogantes blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos insensibles implacables calumniadores libertinos despiadados enemigos de todo lo bueno traicioneros impetuosos vanidosos y más amigos del placer que de Dios aparentarán ser piadosos pero su conducta desmentirá el poder de la piedad con esa gente ni te metas dice ah que duro es hace unos años de ahí la frase que decía habría menos impíos por las calles habrían menos impíos por las calles si hubieran menos hipócritas en las iglesias ay que difícil verdad y lo peor es que algunas veces hemos visto a ese hipócrita en el espejo hoy por la mañana cuántas veces nos ha tocado aparentar cuántas veces nos ha tocado aparentar cuántas parejas les toca a menudo estar en la casa en una seria discusión y hasta se dicen de que se van a morir el uno al otro y de repente toca el timbre un miembro de la célula un hermano de la iglesia y entonces se ponen la careta de cristiano abren la puerta y que tal y que gusto y como están y aleluya gloria a Dios y se despiden se van y se vuelven a quitar la careta y a seguirse agarrando nos ha tocado pero el Señor quiere que nuestra conducta sea una conducta buena Jesucristo dijo por los frutos los conoceréis como vamos a saber si alguien es cristiano o no es cristiano elemental mi querido Watson el que es cristiano se comporta como cristiano y el que no es cristiano se comporta como pagano como puedo decir yo soy cristiano y aborrecer a mi hermano como puedo decir yo soy cristiano y aborrecer a mi papá y aborrecer a mi mamá y aborrecer a mi hermana y aborrecer Mi amigo Ahí es donde los frutos Pesan Mucho más que los dones Porque a veces los dones Del Espíritu los manifestamos Y hacemos milagros O hacemos sanidades O hacemos cosas extraordinarias Pero ya en la conducta El fruto del Espíritu no aparece No tenemos Ese fruto que dice Que es amor Gozo, paz, paciencia Venimidad, bondad Fe, mansedumbre, templanza Tiene que manifestarse Ese fruto del Espíritu En nuestra vida Para que de veras la gente pueda Confirmar que somos Cristianos Pues en la frater El enfoque Ha sido buscar el fruto Del Espíritu Y ese listado de fruto empieza con amor Toda persona Que quebranta la ley de Dios Y la ley de los hombres Fue un niño Que por algún motivo Se desvió Cuando nacen los Bebés Y los tomamos En nuestros brazos Que tiernos son Que bonitos son ¿Verdad? Dígale a su hermano Que está A la vecindad Usted era bonito Cuando era bebé Era bonito Todos los bebés Son bonitos Sobre todo Para sus papás Los papás Agarran a los bebés Que lindo Y los abuelos Igual Que lindo Habrá otro Que no esté Tan afectivamente Relacionado Y podrá decir Igual que la mamá O igual que el papá Porque atrás De un niño lindo Hay unos papás lindos Y atrás De un niño feo Hay unos papás feos Eso así es Pero es muy importante Entender Que todo bebé Es lindo Yo les quiero decir Algo a ustedes Ustedes creen que Aquel Famoso Asesino De apellido Manson Cuando bebé Era monstruoso No Cuando bebé Era muy bonito Fidel Castro Cuando nació Era una belleza Si Todas las personas Cuando nacieron Fueron bebés Preciosos A lo mejor Ustedes Estuvo Estuvo En sus brazos Al que ahora Es un Borracho Dice Como resultó Mi hijo Siendo Borracho Tan lindo Que era de bebé Como resultó Mi hija Siendo Secuestradora Como resultaron Mis hijos En esos Malos Caminos Por eso es Tan importante Que nuestras Familias Se preocupen De transmitir A sus Generaciones Más jóvenes La fe En el Señor La fe En su palabra Que puedan Darle a cada uno De ellos Principios Enseñanzas Con su Ejemplo No solo Con su Palabra Y a veces Fallaron Los papás Y a veces Los papás No fallaron Pero llega Un momento En que el niño Se crece Se vuelve Joven Y cada ser humano Es un agente Moral libre Que tiene Voluntad Y usted Escoge Y usted Escoge El camino Del bien O el camino Del mal Usted Escoge Como el hijo Pródigo Irse de su Casa Y perderse En la distancia Y por eso Es que Hay padres Buenos Que tienen Hijos Malos Y hay padres Malos Que tienen Hijos Buenos Pero porque Porque cada uno Busca En Cristo Jesús La ayuda Para cambiar De modo que Si alguno está En Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas Nuevas Y por eso Es que usted y yo Estamos hoy acá Porque Dios Nos amó Y envió a Cristo Jesús Para salvarnos A nosotros Y darnos Una Nueva Vida En la frata Hemos luchado Por darle Restauración Y atención Espiritual A la necesidad De cada miembro De la familia Y por eso Es que hacemos Grandes esfuerzos Para que los niños Tengan instalaciones Adecuadas Aulas Adecuadas Equipo Adecuado Maestros Adecuados Y hemos dicho Que aquí Servimos A la gente Desde la cuna Hasta la tumba Porque si usted se muere Créame Lo vamos a acompañar En el funeral Y en el cementerio Y si se enferma También los hermanos De su célula Lo van a acompañar El enfoque Encontró en su célula Una familia Que le apoya Y que le ayuda Si usted es una persona Que está aislada En esta gran ciudad Cuya metrópoli Es ya Casi de tres millones De personas Y en medio De tanta gente La gente Está sola Por eso Por eso es que Por eso es que Les hemos animado A involucrarse En una célula Por eso Le animamos A que vaya Un grupo En casa La gente Me pregunta Pastor Y como es usted Para pastorear Una iglesia Grande Y le digo Bueno a través De las pequeñas células En las pequeñas células La gente Recibe Un pastoreo Personalizado Un grupo De ocho Diez Doce Personas Allí Hay un Líder Una líder Que está Atento Atender A su pequeña Congregación Y si está enferma Se le llama Se le visita Se le ora Y si se muere También se le acompaña Y se ayuda A sus Deudos En el dolor Pero involucrese En una célula Si usted no es parte De una célula Involucrese Ahí va a encontrar Usted Mamás Papás Hermanos Ahí va a tener Usted Alguien Que lo ame Que lo exhorte Que le llame La atención Que lo estimule Pero es importante Conectarnos No Aislarnos Dios Nos ha permitido Ver a muchas personas Encontrar Aquí su Familia Y el salmo Sesenta y ocho Cinco Se ha hecho una realidad Dice Padre de los huérfanos Y defensor De las viudas Es Dios En su morada Santa Dios da un hogar A los desamparados Y libertad A los cautivos Los rebeldes Habitarán En el desierto La iglesia Es un hogar Para los desamparados Para los más desprotegidos O vulnerables De la sociedad Las viudas Y los huérfanos Encuentran en la iglesia De Dios Una familia Segura Así que Hemos buscado Rescatar Una persona A la vez Una familia A la vez Anoche Anoche Que recibía Tu esposo Del negocio Lo vas a seguir Recibiendo Tú Además Me dijo Él había metido Ya papeles Para su Pensión Y su jubilación En el ICSI Salió Y ya la estoy recibiendo Y ahora estoy recibiendo La mía Por supuesto Ahora Esa viuda Ya no estaba llorando Ni estaba triste Estaba contenta Es maravilloso Lo que Dios hace Con una viuda ¿Verdad? Llora la muerte De su esposo Y después está Feliz Aunque ya no está Su esposo Él pasó Mejor vida Y ella también Dios bendiga A las viudas Que recuperan La alegría De vivir Una sonrisa De oreja A oreja Y ahí está Estoy feliz Pastor Me dijo Y yo le dije Me alegro Me alegra mucho Por ahí hay algún Vio orando Por usted Pero Dios nos da A todos La alegría De vivir Y cuando vienen Problemas a la vida Que pareciera Que nos van a quitar Todo el gozo Toda la paz Dios De una manera Extraordinaria Nos rescata Y por eso Es que seguimos Predicando El evangelio Para rescatar Una persona A la vez Una familia A la vez Y contribuir De esa manera A nuestra Sociedad Por eso decimos Que fraternidad Cristiana De Guatemala Es una iglesia Cristiana Para la familia Que proclama El amor De Dios Manifiesta El poder Del Cristo Resucitado Y persevera En el orden Dado en la Biblia ¿Por qué decimos Que proclamamos El amor De Dios? Porque hermanos No hay nada Más importante Que el amor De Dios La Biblia Dice que las profecías Pasarán La fe Pasará Las sanidades Pasarán Pero el amor Nunca pasará Porque el amor Es eterno Dios Es amor Por eso es tan importante Que nosotros También seamos Gente de amor Gente que amemos Yo les quiero decir Algo importante acá El amor No solo es un sentimiento El amor No es solo un apasionamiento El amor Es una convicción Es una decisión Es igual que el perdón El perdón No es un sentimiento Usted toma la decisión De perdonar Y dice No yo voy a perdonar A este O voy a perdonar A esta Usted toma la decisión Y perdona La gente a veces Me dice Pastores Que no me nace Ni le van a hacerle No es un hijo Que va a dar a luz Aquí no es que le nazca Usted tiene que razonar Y llegar a la conclusión De que usted debe Perdonar Es una decisión Igual cuando usted decide amar Usted ama Aquella madre que decide amar A su hijo No importa que sean Las tres de la mañana Y que el hijo Empiece a llorar Como que se está muriendo Ella se levanta Y va a donde el niño No porque sienta Gran amor Es una decisión Que tomó De amar a su hijo Aunque haya que Cambiarle el pañal De hondo Aunque haya que Curarlo de una Fiebre alta Aunque haya que Limpiarlo por una Infección terrible Pero esa es una Decisión que se toma De amar Y por eso Es que se ama Tanto a las madres Porque las madres Deciden amar a sus hijos Y aunque los hijos No sirvan para nada Los siguen amando Aunque el hijo No responda Los siguen amando Y aunque el hijo Siga a Aragán Los siguen amando ¿Por qué? Porque el amar Es una decisión Yo quiero decirles Que Dios dijo Con amor Eterno Te he amado Y el Señor dice No te dejaré Ni te desampararé Y aunque estemos Por allá Lejos En el Pozo De la desesperación Hasta allí llega El amor de Dios Y nos saca El amor de Dios Se manifiesta En nuestra vida Siempre Aunque estemos Como el hijo pródigo Lejos del Padre El Padre nos espera Con los brazos abiertos Y por eso Es que tenemos Que seguir Proclamando El amor de Dios Enfocados En esa visión Que el Señor Nos dio De amar Por eso Es que tenemos Allí En nuestro logo Esas tres palabras Amor Poder Y orden Y ese amor Se representa En un mundo Con dos Brazos Entrelazados De las manos Porque yo creo Que el cristiano Tiene que ser Un puente Para unir En amor Al pobre Con el rico Al indígena Con el ladino Al blanco Con el negro Al izquierdista Con el capitalista A los del Barça Con los del Real Pero tenemos Que unirlos En el amor de Dios Porque en Cristo Nosotros somos Uno No podemos Estar haciendo Acepción De personas Y por eso Me encanta Ver aquí En la Frater Que la gente Viene Y se siente Cómoda No importa Que sea De mucha Plata O de nada De plata No importa No importa Que sea Joven O vieja No importa Que sea Famosa O desconocida Porque lo que aquí Nos une Es un común Denominador Que se llama El amor de Dios Y el amor de Dios Es suficiente Para que nosotros Vivamos en paz Los unos Con los otros Juan 3 16 Dice Porque tanto Amo Dios Al mundo Que dio a su hijo Unigénito Para que todo El que cree En él No se pierda Sino que tenga Vida eterna Dios no envió A su hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para salvarlo Por medio de él El que cree En él No es condenado Pero el que no cree Ya está condenado Por no Haber Creído En el nombre Del hijo Unigénito De Dios Esta es la causa De la condenación Que la luz Vino al mundo Pero la humanidad Prefirió Las tinieblas A la luz Porque sus hechos Eran perversos Pues todo El que hace Lo malo Aborrece la luz Y no se acerca A ella Por temor A que sus obras Queden al descubierto En cambio El que practica La verdad Se acerca La luz Para que se vea Claramente Que ha hecho Sus obras En obediencia A Dios Ah que importante Refrescar nuestra visión Y los que no la conocen Conocerla Y poder Mantenernos Enfocados En lo que el Señor Nos mandó a hacer Para no distraernos En nada Que nos haga perder El amor Por cumplir La gran Comisión De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Para ti El día de hoy Traemos cinco libros Que te ayudarán En tu relación familiar En tus finanzas Y en tu ministerio Si necesitas consejos Para el cuidado De tu matrimonio Tus hijos Tu hogar Te recomendamos Alas para tu familia Y escuela para padres Si lo que buscas Son consejos prácticos Sobre mayordomía Y finanzas A nivel personal Familiar y empresarial Fórmulas bíblicas Para prosperar Y alas para tu economía Y si eres un líder Eclesiástico Que busca ideas Y estrategias bíblicas Para bendecir tu congregación Pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva Escritos por el Dr. Jorge H. López Cada libro recoge Su experiencia como esposo Como padre de familia Y como pastor de la Frater Una congregación De más de 15.000 miembros La cual ha sabido administrar Aplicando los principios bíblicos Que le han conducido al éxito Encuentra estos cinco libros hoy En tu librería de preferencia También disponibles en Amazon.com La Biblia El único libro de texto Que se repite En todos nuestros grados Con más de 25 años De experiencia 14 promociones Con egresados Que han logrado Altos cargos En la iniciativa privada Y en el gobierno Departamento de crecimiento espiritual Diplomado en teología básica Programa totalmente bilingüe Tofel en cuarto bachillerato Tres laboratorios modernos De computación Un centro recreativo De los más grandes En Guatemala Esto y más es Liceo Frater Educación que trasciende a la eternidad Visítanos en Liceofrater.edu.gt O llámanos al 2243-2100 Esperamos que logre poner en práctica Este mensaje de edificación Y bendición para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro correo electrónico Info arroba frater punto org O visítenos en nuestra página de internet www.frater.org www.frater.org Ciudad de Guatemala ¿Por qué? Última vida Gracias.